A veces, en contra de todas las probabilidades, algunas cosas salen muy bien. Aquí hay otro nominado al tiro de la semana. Impresionante. Vamos, vamos. Y para no ser menos. Eso es, eso es, eso es. ¡Sí! 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 ¡Excelente! ¡Lo hiciste! Nuestro último nominado es este futbolista amateur. Si logra anotar desde 30 yardas durante el entretiempo, ganará este fabuloso Camaro. Sin presión. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Perdió su zapato. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Sí! Pero, ¿quién necesita zapatos cuando tienes llantas nuevas?